¡Cumbia! ¡Ae, cumbia, pero baila conmigo este sol! ¡Ae, cumbia, pero esta es la cumbia del sol! ¡Ae, cumbia, pero baila conmigo este sol! ¡Ae, cumbia, pero esta es la cumbia del sol! ¡Cumbia, cumbia, pero, mi hermano! Ae cumbiapero, baila conmigo este son Ae cumbiapero, esta es la cumbia del sol Ae cumbiapero, baila conmigo este son Ae cumbiapero, esta es la cumbia del sol Y me voy pa' la montaña, pero a bailar una rica cumbia ¿Tú bien? ¡Juanxica Palaz! ¡Vaya Sabanero! Yo vengo de la montaña, yo vengo de la montaña Mi mujer quedo dormida, mi mujer quedo dormida Con una varita y caña yo en mi cuate Casi que pierdo la vida Con una varita y caño de mi cuate, casi que pierdo la vida Con una varita y caño de mi cuate, casi que pierdo la vida Con una varita y caño de mi cuate, casi que pierdo la vida Vengan todos a bailar, es la cumbia del pandango Vengan todos mis amigos que la fiesta está empezando Una cumbia muy alegre, yo se lo diré cantando Vamos todos al pandango, que la fiesta está empezando Vengan todos a bailar, es la cumbia del pandango Vengan todos mis amigos que la fiesta está empezando Vengan todos a bailar, es la cumbia del pandango Vengan todos mis amigos que la fiesta está empezando Una cumbia muy alegre, yo se lo diré cantando Vamos todos al pandango, que la fiesta está empezando Vengan todos a bailar, es la cumbia del pandango Vengan todos mis amigos que la fiesta está empezando ¡Vamos a bailar! ¡Suave! ¡Suave! Vengan todos a bailar, es la cumbia del pandango Vengan todos mis amigos que la fiesta está empezando ¡Vamos a bailar! ¡Métele candada y zapón! ¡Vaya nadie! ¡Vaya nadie! Y eso es para que recuerdes Los años setenta Cumbia, cumbia, cumbiambero Cantame una cumbia negra Para empezar a bailar Esa negra candelosa Que la quiero amacizar Esa negra presumida No se cansa de bailar Y yo sé que ya le gusta Suavecito y apretará Cumbiambero Solo con la magia De tu cumbia Se baila la negra Y con ella Como entrenadera Contemplarla Mover sus caderas Cumbiambero, cumbiambero Chica para Cumbiambero, cumbiambero Música No sufras corazoncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Dile adiós y al cielo Que nos haga volver Que pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios No sufras corazoncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Dile adiós y al cielo Que nos haga volver Que pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios Música No llores corazoncito Cariño mío No llores tanto Roguemos a Dios Si al tiempo Que mi cariño Nunca te falte No llores corazoncito Cariño mío No llores tanto Roguemos a Dios Si al tiempo Que mi cariño Nunca te falte Música 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 Para ti Música Y de Veracruz Música 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 Si, 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 que rica la cumbia Esta canción se llama El Borracho Vaya Maldi, que tenga la goza Alejandro Sánchez, que hay galiche Borracho Soquerías Pepe Borracho 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 Esto es el Rotis Flotas Somos Chicampala Esto es el Rotis Flotas Vente, vamos a gozar Borracho Borracho Este es el baile del capilán Para todos los marrosos que la quieran conturear Se baila con los brazos como si vas a volar Después aterrizamos como lo hace el capilán Este es el baile del capilán Una bola de maladros me la quisieron cular El ritmo que yo traigo es su ritmo original Porque todas mis ruletas dicen El piquete es tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos Siempre como lo hace el capilán, 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 capilán Lo escuchas en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos Siempre como lo hace el capilán La, 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 la Bájate para arriba, bájate para arriba Bájate para arriba pa que pague la barriga Bájate para abajo, bájate para abajo Bájate para abajo pa que suele ser carajo Bájate para arriba, bájate para arriba Bájate para arriba pa que pague la barriga Bájate para abajo, bájate para abajo Bájate para abajo pa que suele ser carajo Este es el baile del capilán Con este ritmo original Baila mi cumbia que se para Empieza el baile de Gavila Aquí en el mundo vamos a gozar Baila mi cumbia que se para Con chica palacio que sí vamos a bailar Si señor, mueve el espalma De torre a torre, aunque ya no esté Súbale Los nombres guana, de la chunchaca Chica pala Spider-Man, Spider-Man Homberaña es a Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Homberaña es a Spider-Man Eres, eres el hombre daña Eres a Spider-Man Que peripó, que peripó Métame en candela Spider-Man, Spider-Man Homberaña es a Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Homberaña es a Spider-Man Eres, eres el hombre daña Eres el Spider-Man Sá, 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 sá Sá, sá, sá Chica pala Oh, yo strike, treque, 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 tram, tram Este ritmo solo siento que lo bailas muy carico Que son besitos debrinquenco para atrás y de ladrillo Solo acompañar como te parees si Jouruates Así que más bonito Mucha pa Pa No voy a trabajar No voy a trabajar No voy a trabajar No voy a trabajar Martes Si te casas ni te marques Porque voy a desearme No voy a trabajar 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 ¡Hiejoles! Si te casas mi patrona Ay, qué pachangona No voy a trabajar 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 ¡Hueves! Estoy muy desvelado Me siento hasta mareado No voy a trabajar 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 Así donde un pantano Sango, sango, sabaré Sabaré que va cantando Con su teque, peque, tango Con su teque, peque, tango Con su treki, 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 trea Nace pronto de un pantaco saco saco xabaré Xabaré que va cantando con su treki, treki, tre Con su treki, treki, tre M hanging on! ¡Bum No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Sábado, trabajo medio día, por medio día no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Domingo, día de descanso, bien merecido, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Acitrón de un pantaco, saco, saco, sabaré Sabaré que va cantando con su treque, treque, tran Con su treque, 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 tran La cinturón era un pantano, saco, saco, un sabaré Sabaré que va cantando con sus peques, pelleján, con sus peques, pelleján En este ritmo sabrosito que lo bailas tocadito Sobreciéndole brindito para atrás y de latino Solo acompaña a ti no no te pares que un ratito A mi gama eres bonito Cadera, dale ya, dale la vuelta 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 Conchicapa, la Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé babajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Oye chiquilla, ya no seas así Oye chiquilla, no me trates así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? A tu papá Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar ¿Cómo es eso que me gusta? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar?